La idea de hacer este disco era hacer un homenaje a la familia Soto Sandoval. Llegó un momento que yo empecé a hacer maquetas y a componer canciones que se alejaban mucho estilísticamente de TLX y muchas veces yo se las mostraba a Roberto Jiménez y realmente me daba cuenta que iban a ser canciones que iban a estar relegadas porque realmente no entraban como dentro de eso, de la estética de TLX o lo que se pueda llamar del contenido. Entonces sentí como esta necesidad de, bueno, voy a tomar estas canciones y voy a hacer algún proyecto solista o algo así bien cliché. Y quería que estas canciones tuviesen, al principio, esa era como la idea, que tuviesen un sentimiento muy precioso o profundamente nostálgico que me generaba una canción que aparece en un episodio de Los Simpsons donde hay un supuesto Michael Jackson o una persona que se cree Michael Jackson y realmente es un enfermo mental, pero claro, al mismo tiempo es la persona más lúcida del capítulo y como la que deja mayor enseñanza. Pero bueno, la cuestión es que Lisa cumpleaños, Bart y esta persona se confabulan para hacer un regalo y este regalo es una canción. La canción era acerca del cumpleaños de Lisa y los acordes, la canción en general y todo el sentimiento que evocaba la canción me parecía increíble y quería emular eso. Prácticamente por eso fue que compuse Fiebre, que sería la primera canción de Presidente y quería que tuviese esa sensación. Lisa, it's your birthday, God bless you this day, you gave me the gift of a little sister and I'm proud of you today. Lisa, it's your birthday, happy birthday Lisa. Lisa, it's your birthday, happy birthday Lisa. I wish you love and goodwill. I wish you... Estamos cerca del final Las fotonovelas no impresionan como antes Y sabes, puedo regresar Como un puñal que corta cada luz que está en el aire Suena oscuro por las noches cuando todo el mundo duerme Fiebre azul Son paisajes ya muy viejos Mi memoria no parece terminar Ha de ser que estoy muy lejos Cerrando el papel tapiz Son más diferencias que las cosas que faltas de él Distinguido personal Siento haber salido sin contrastes a la calle Me han contado tantas veces Que no existen las palabras fiebre azul Y he vivido en muchas casas Pero ninguna Que se parezca a ti Ya no sé Lo que me pasa Será que... Quiero verte y no sé dónde estás Quiero verte pero no sé dónde Quiero verte y no sé dónde estás Quiero verte pero no sé dónde 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 Acerca de aceptar la muerte Pero bailando Es precisamente eso Aceptar que nos vamos a podrir Y nos vamos a convertir en alimento Alimento para la tierra Para Pachamama Me abandono el campo abierto Por querer llenar Mi cuerpo con el mar Vídeo por secar Y tan profundo y afilado Como la verdad Que corta sin cortar Me voy a derramar Estoy descalzo y muy hambriento Estoy queriendo recordar Será que no me lo merezco Sentir si a mí me sirve más Voy quemando y mis cartuchos No sé banalidad No voy a parar Y no pienso en parar Nació el planeta Es casi como un centro comercial Muy negro y sin caer Ni triste y sin piedad Estoy volviendo mi alimento Se van Las ganas de sanar Amor Y tinta de siniestros Final Ya no me sirven más O se van Mis monadas al viento Estoy Entiéndole a papá ¿Qué serás? Que ya me encuentro muerto Final, final Ya no me sirven más ¡Hé! 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 Una alegoría siempre Esa canción acerca de la búsqueda eterna O esa sed que es imposible como desaciar O de repente esa sed que nos obligamos a tener Como solamente para tener una excusa de seguir buscando La primera frase me la robé completamente de Soda Estéreo De Primavera Cero, así de básico soy En Primavera Cero dice Dulce florecente azul, luz que baña a mis sentidos Yo tomé eso como tratando de hacer una remembranza Y decía dulce florecente azul Dulce florecente azul, una alegoría siempre Donde te recuestas tú, son átomos que nunca mienten Y una estela cruel que propone disolvernos el disco de ayer Como siempre, como siempre te recuerdo Negra Ay, dime dónde estás, dónde estás Nunca te encuentro, siempre te pierdo Siempre en el mismo lugar Dime dónde estás Dices que me perdí Y no me mires, dicta tu soledad Tú, si quieres yo estoy aquí En libros, hojas, y haces luz Y esta dulce bruma que cuelga como un panal Y una estela cruel que propone disolvernos el disco de ayer De ayer Como siempre, como siempre te recuerdo Negra Ay, dime dónde estás, dónde estás Nunca te encuentro, siempre te pierdo Siempre en el mismo lugar Mi madre tenía una amiga que se llamaba Isabel Pero le decíamos Chabela, de cariño Y ella tenía un apartamento en esta residencia Que es una completa obsesión para mí Isla Dorada fue construida en 1971 Y es la primera isla artificial de Latinoamérica Así, Dubái ni para cuándo Y la inauguraron en el 85 Y yo empecé a ir como en el 88, 89 Y me parecía increíble Porque era como un viaje a la playa muy corto En el 2006 empecé a hacer como unos recorridos con Google Earth Y me estaba muy obsesionado viéndola Y me gustaba mucho como se veía Isla Dorada desde arriba Entonces tenía que hacerle música a Isla Dorada Y me gustaba mucho Y me gustaba mucho Y me gustaba mucho Y me gustaba mucho MAPAS En este mismo entusiasmo de Google Earth Tenía como varios sitios favoritos Verlos así satelitalmente era como muy placentero Como esa vista cenital Entonces otra obsesión era la península de Paraguaná Y se me ocurrió esta canción Donde yo me cubría con mantas Como con una manta blanca como si fuese un fantasma clásico Y recorría como esta salina Era más o menos esa la fantasía Y se me ha acortenada por la comunidad Tu mamas son como la sal rosada y lino Mejor correr, mejor callar Es tanta luz, se nos escapa De nuestras manos, de pan, de pan Tu-du-lu-tu-tu Tu-du-tu-du-tu-tu-tu U-u-ah-u-uh-u-ah Tu-du-tu-tu Tu-du-tu-du-tu-tu-tu U-u-u-u-ah Y sin saber, borramos frases del pasado País neutral, sin yo, sin yo, sin yo Todo da vueltas, nos envuelve en mantos Con el deseo de seguir y no volver ¡New World! Dime que quieres una vez Repítelo mamá, dilo así Dime que quieres una vez Repítelo mamá, dilo así Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Amor verdadero Leibniz Yo soy muy fanático del filósofo alemán Godofredo von Leibniz Gottfried von Leibniz El padre del optimismo También al mismo tiempo como la figura antagónica con Voltaire Voltaire incluso escribió un libro llamado Cándido Donde se burla por completo de Leibniz Pero empecé a leer la monadología Me parece una obra magnífica Y había ciertos puntos que obviamente eran sublimes Pero uno saltaba a la atención Leibniz pensaba que vivíamos en el mejor mundo En el mundo de las posibilidades de realidades Esta era la mejor realidad Y obviamente eso me parecía como asquerosamente positivo Y tenía que hacerle una pieza de piano Tratando de jugar al posimpresionismo Obviamente muy lejos de los posimpresionistas Porque sin duda soy como uno de los pianistas más pobres Que haya parido Maracaibo En el mundo de las posibilidades de realidades En el mundo de las posibilidades de realidades Lasجuad , llevaba el Espíritu de realidades Lasguidaes ,, en las posibilidades de realidades En el mundo de las posibilidades de realidades Y el mundo de las posibilidades de realidades Él te disparó y te echase a reír Como un aeroplano viaja sobre mí El cielo y el vagón vendaje al exterior Las horas son instantes donde tú no estás Como esas canciones que no tienen fin Vuela por el aire, échate a morir Hoy quiero ver tu amor sentarme bajo el sol Pues sabes que la noche es como un desastre Tu amor es un brillante y se aleja Tu amor es un brillante y se aleja Tu amor es un brillante y se aleja Hospitales, autopistas, tú bailando Sola en la brisa y pregunté si estaba escrito tu nombre En el tiempo en que todo ocurrió Yo quisiera despedirme de todos Como el tiempo y las catedrales Hoy busqué mi corazón en el fondo En el fondo de tu ego desechable Tu amor es un brillante y se aleja Se aleja de aquí Se aleja de Hospitales, autopistas Tú bailando sola en la brisa Hospitales, autopistas Tú bailando sola en la brisa Se me ocurrió llamar al EP llamarlo Poietic Es una alocución griega que quiere decir poiesis o poética y es de Aristóteles ¿Por qué tomé esta referencia tan ridícula? Porque soy un amante de la filosofía en general de todas las épocas Entonces Platón, que es el maestro de Aristóteles estaba haciendo algunas reflexiones acerca del arte y Platón llega a la conclusión de que realmente el arte no sirve como tal para nada o que no tiene realmente mucho valor porque se suponía que era como una imitación de la naturaleza simplemente era como eso como que veías un árbol, pintabas este árbol igual y no había ningún tipo de... no se generaba conocimiento no había ningún tipo de importancia con eso pero resulta que Aristóteles, su alumno, empieza a hacer esta obra llamada así Poietic que es una obra esotérica y en esta pieza él aborda el arte poético y la dramaturgia y él se da cuenta de algo en primer lugar que realmente el arte del todo no era un reflejo de la naturaleza sino un reflejo de la naturaleza humana, era realmente algo humano ya ahí exactamente surge algo totalmente diferente en la reflexión del arte y lo segundo que es digamos la mejor parte o la parte más deliciosa es que Aristóteles da con este término que es la catarsis que es un término que hoy en día sigue vigente esta catarsis era como una especie de purificación a través del arte es decir, cuando la gente iba a ver una obra de teatro, de teatro griego la gente tenía la oportunidad de luego de disfrutar de una épica o esto al ver de repente a una persona que estaba haciendo cosas mal hechas por ejemplo y esa persona recibía un castigo había una moraleja, había como digamos la moral tenía algo que ver allí esa purificación hizo que Aristóteles cambiara por completo la manera en como se podía ver el arte porque finalmente estaba viendo alguna función positiva el arte tenía algún cometido entonces decidí que el disco se tenía que llamar así porque era como una especie de homenaje para Aristóteles Aristóteles, bueno, hoy en día sería como sin duda un personaje cancelado porque era muy misógeno, pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.